Música Se nos platican los detalles Si pues arrancamos muy temprano Primero en Sayula Prácticamente fuimos a supervisar los avances Que ya está a punto de terminar el mercado Municipal Ahí fuimos a las ladrilleras Que por muchos años estuvieron muy abandonadas Vamos a entrar ahí con el programa de Empedrados y dignificación De las avenidas Y de ahí nos trasladamos aquí al municipio Amacueca con la presidenta Arrancamos en la delegación de Tepec Donde pudimos reunirnos En el ejido En ese programa tan bonito que es la rehabilitación Y dignificación de las casas ejidales Donde ya llevamos más de 50 Casas rehabilitadas Tepec fue una de ellas Y ahí también aprovechamos el espacio Para apoyar a los productores de pitaya En un compromiso que tuvo el gobernador Alfaro Con la presidenta De dar una derrama económica de 2 millones de pesos A todos los productores de pitaya Ante la crisis del coronavirus Y la merma de los productores Para la reactivación económica De ahí nos trasladamos aquí A la cabecera municipal de Amacueca Para ya hacer de manera formal La entrega del corredor pitallero Que por muchos años estuvo ahí abandonado Hoy le da un sello al ingreso de Amacueca Amacueca antes pasabas por la carretera Y no te dabas cuenta Que cruzabas por este municipio tan bonito Tan pintoresco Y hoy va a tener un sello de ingreso En la temporada de pitayas Pues es la venta de pitayas Y cuando no es la temporada Se va a vender nuez, café Yo le hice la recomendación De vender la propia cajeta de Sayula Que este corredor gastronómico es importante Estuvimos en el rastro Donde ya llevamos 75 rastros rehabilitados En apoyo también aquí a los pitalleros Y por último estamos terminando Supervisando la rehabilitación del mercado municipal Eso les decía a los habitantes de este municipio Que si nosotros sumamos los últimos 9 años De trabajos que se han hecho en Amacueca Es lo que la presidenta ha hecho en año y medio Un gran esfuerzo, mucha obra, mucho trabajo Y es el reflejo de lo que está pasando aquí en este municipio ¿De inversión total del corredor pitallero? Creo que fue de 3 millones 3 millones 200 3 millones 200 mil Que no solo es el ingreso Parte de los módulos de venta es el ingreso Aquí al municipio La carretera que va hacia Tapalpa En la delegación de Pero acá arriba ¿En el apartadero? En el apartadero Y otro en la cofradía Entonces es una red Vamos a ir los próximos días a Pechaluta Donde también le vamos a ayudar al presidente Sergio Tanto con los 2 millones de pesos Como el arranque del corredor Y la idea es que en el sexenio del gobernador Alfaro Toda la carretera podamos ir dignificando los puntos de venta De la pitalla en este corredor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!